Espectáculo para unos, un horror para otros. Y es que la expectativa que genera el draft de la Liga MX a quien menos apasiona es a los jugadores, que saben que en un minuto les puede cambiar la vida. Algo que el delantero Puma Dante López no considera para nada ético. El paraguayo aseveró que el régimen de transferencias no protege al jugador y por ello no entiende su existencia, pero sabe que es una mala costumbre que no desaparecerá del fútbol mexicano. Son normas, son leyes que rigen acá en este torneo, en este país y ya como decir, van a 25 años y lo están llevando así, pues definitivamente los directivos y los clubes piensan que es la mejor manera y va a seguir estando. Y aunque no figura en la lista de transferibles, a Dante no le sorprendería salir de Pumas. No, totalmente porque estamos expuestos a eso todo el día, toda final de temporada estamos expuestos a cualquier cambio y no, definitivamente no. Obviamente, como te dije, sí dolería por dejar el club donde uno le tiene un poco de aprecio y de cariño, pero como te dije, así son las cosas, los directivos son los que manejan esa parte y nada, estamos preparados y a disposición lo que ellos digan. Al final, esto comentó el atacante de su nuevo compañero, Alejandro Castro, refuerzo proveniente del Cruz Azul, que se fichó precisamente en el draft. No, es un jugador muy polivalente, puede jugar en varias posiciones, tiene mucha experiencia, creo que como dije recién, le va a dar una gran mano al equipo. El cuerpo técnico tiene esa ventaja que lo conoce bastante bien y el grupo en sí lo va a arropar de esa manera, así que nada más tiene que venir a poner el máximo empeño como lo ponemos todo y tratar de sacar adelante esto.